10 señales de que juega contigo Primero que todo, debemos aprender la diferencia entre que algo no salga bien y que otra persona haya jugado contigo La mayoría de las personas se toma el rechazo muy mal Y cuando alguien no quiere seguir contigo y te lo dice claro, puedes tender a pensar que ha jugado contigo Pero piensa algo, si hubiera jugado contigo, probablemente ni te hubiera dejado Hubiera seguido manteniendo una mentira O quizás sí ha jugado contigo, aunque te haya dejado Por eso he hecho este vídeo, para que sepas si él o ella ha jugado contigo o simplemente la cosa no ha surgido Y sobre todo, te ayudará a que no te vuelva a pasar Generalmente, cuando alguien juega contigo es porque tú quieres algo más o quieres algo formal Y la otra persona no Por eso te engaña, para que creas que a lo mejor puede ir a más Pero no te dirá que no, porque le beneficias en algo y no quiere perder ese beneficio Aunque sea a costa de engañarte Esto a veces es algo económico, algún tipo de ayuda como que lleves en coche O simplemente sexo, puede ser cualquier tipo de cosa de este estilo Realmente, lo que hace alguien al jugar contigo Es como si te atara una caña de pescar a tu espalda Y en la otra punta, donde debería ir el cebo de pez Ahí está en realidad el corazón de esa persona Entonces tú corres y corres para alcanzar su corazón Pero es absurdo Porque nunca lo alcanzarás Porque la caña de pescar está atada a ti Y no existe forma posible de alcanzar algo Que siempre y siempre va a estar por delante de ti A no ser... ¿Y por qué alguien juega contigo? Te preguntarás Te voy a ser franco Al principio, para mí, era fácil distinguir Si alguien es bueno o no No había matices, no había grises Era malo o bueno Negro o blanco Pero lo cierto es que los motivos de que alguien juegue contigo Pueden ser muy variados Como que algo no le haya gustado de ti Y eso, pues le ha echado para atrás Que de repente haya aparecido alguien nuevo en su vida O incluso un clásico ex La verdad es que los ex a veces tienen mucha fuerza Más de la que pensamos en esas personas Que estamos conociendo También puede ser porque tiene la madurez emocional de un sapo Y a veces, muchas veces Se comportan así por dolor emocional que no saben gestionar Por ejemplo, hombres y mujeres que vivieron experiencias traumáticas Y el tener algo estable Les genera miedo O no quieren estar solos Pero a la vez No cumples con sus expectativas O no quieren estar solo Pero a la vez quieren estar con alguien Es algo contradictorio Pero que hay personas que les pasa Y luego están las clásicas Que son más putas que las gallinas Y salen contigo Hasta que encuentran un juguete nuevo O los mujerigos mamonazos Que también te tienen ahí Como si fueras una ficha del dominó coleccionable Allí para sacarte de vez en cuando Junto con las otras fichas que tienen por ahí Consejo personal Alguien que ha jugado contigo Jamás es Ni será El amor de tu vida Lo primero que debes hacer Es admitir Esto que te acabo de decir Y pasar página Te ahorrarás años De estancar tu vida Y malpensar sobre todos Los hombres y mujeres Solo porque tú Te emperraste Como un ahuevonado O ahuevoná En alguien Que no te trataba De nada justo Y jugaba contigo Esta gente Que juega con los demás Al fin y al cabo Están muy perdidos en la vida Tienen traumas Que nunca han afrontado Odian estar solos Y en pareja a la vez Por eso son eternos Solteros o solteras Sea el motivo que sea Nunca te conviertas En el vacío emocional De alguien Que no sabe Superar sus problemas Y juega con los demás Con tal de no enfrentarse A sus propios miedos Te aseguro Que cualquiera De estas personas Superaría Toda esta mierda Que tiene dentro Si la obligaran A estar Un año Soltera Sin poder Coquetear Con alguien Así Afrontarían su soledad Y aprenderían El verdadero valor De la compañía La fidelidad Y el amor Estas señales Que te voy a contar Deben verse Después de dos meses De salir Más o menos Pues es el tiempo Estándar Para que las personas Dejen de hacer Sus pendejadas Muy del mundo moderno Como coquetear con otros Y estar tonteando Y bla Y es cuando Comodan su vida Y ya la tienen Más preparada Para una relación Obviamente Muy pocas personas Superarán Estas 10 señales A los 10 días De haberte Conocido Vamos a ver Estas señales Número 1 En su Instagram Y sus redes sociales Ni estás Ni se te espera Y si te pones Curiosamente En la red social Que menos Usa En una ocasión Conocí a una chica Que Hacía cosas raras Su Instagram Siempre salía sola Y luego bloqueaba Los comentarios Quedaba conmigo Y luego Ni rastro Bueno Pues al final Me enteré Que estaba con otro Obviamente Alguien que luego De dos meses Te esconde Sus redes sociales Pues es alguien Que obviamente Está haciendo Cosas raras Cosas extrañas Y obviamente No está siendo Ni limpio Ni transparente Contigo 2 Huye de la etiqueta De novio Siempre te presenta Como amigo O algo raro Que ni siquiera Se define Vale que alguien Te puede conocer No puede estar seguro Pero si han pasado Dos meses Y seguimos con esta tontería Es que O bien La otra persona No le convences Para nada O bien Aparte de no convencerle Está viendo A otras personas Y por eso evita La etiqueta Así Cuando le pilles Siempre tiene la excusa De Nunca dije Que fuéramos novios Huye totalmente De alguien Que pasados Dos meses No te considera Su pareja 3 Todavía tiene De una forma U otra A su ex En su vida Hace poco Leí un comentario Que me llamó Mucho La atención Era un vídeo Sobre Como explicaba Que no puedes Ser amigo De tu ex Y una chica Comentó Bueno pues a mi Me costa mucho Volver a ser amigo De un ex Y si tengo una pareja Debe de respetarlo Y si no Dejo a la pareja A ver Que clase Subnormal Va a dejar Una pareja Por un ex Obviamente Que esta chica Estaba enamoradísima De su ex Y estaba obsesionada Perdida Nunca en la vida Salgas con alguien Que está teniendo Contacto Con su ex Cualquier persona Que está sana De la cabeza Entiende Que los ex Son pasado Y el pasado Debe quedar atrás No se puede hacer Una simbiosis Rara De arroz Con leche Y gambas De una pareja Nueva Y una expareja No Los ex Deben ir A Mordor Si no te encontrarás Con el típico Caso de Ostras Había aliado Con su ex Pues claro ¿Por qué cojones Te crees Que alguien Va a seguir Teniendo un ex En su vida Que se autoengañe Todo lo que quiera Esa persona Pero tú y yo Sabemos la verdad Cuatro No hace Ningún esfuerzo En contactarse Es tremendamente Pasivo Esto ocurre Cuando alguien Está cómodo Más o menos Teniendo sexo Contigo Y saliendo De vez en cuando Pero no le interesas Así que Se deja hacer Si tú le contactas Bien Si no Pues también Alguien excesivamente Pasivo Ten cuidado Cinco No te presenta Amigos Ni familiares Hay personas Que sí que son Muy reacias Y pueden tardar Un poquito más En presentarte A la familia Lo cual También suele ser Signo De que esas personas Pues van Su vida amorosa Es bastante Caótica No ahora uno Ahora otro Y por lo tanto No presentan a cualquiera Sino cuando ya ha pasado Bastante tiempo Esto ya nos indica Bastante Del tipo de persona Con la que estamos tratando O sea que es alguien Que tienen promiscuidad En su vida Y las personas promiscuas No es que duren mucho En relaciones Empecemos por ahí Hablando bien claro Luego Pues los que no te presentan amigos Han pasado dos meses Ni amigos en familia Hombre Pues sospecho un poco Porque hay algo raro Huele a Fetuin Seis Este es un clásico Sale con mal amigos Del sexo opuesto A solas Y siempre Te dice Es solo un amigo O es Guy ¿Tú sabes la de veces Que con clientes Hemos descubierto Que su mejor amigo Era el mejor Que le estaban potrando Contra la nevera? Pero así de veces Y casos realmente Caóticos Del rollo Que llevaban 20 años casado Y resulta que Al cabo de 20 años Se entera que su mejor amigo Se estaban acostando Pues claro Que es que eres tonto A las tres O que pasa Cuidadito Con los mejores amigos Y el amigo Guy Porque suele ser Una clásica excusa A ver Quien hace eso Es alguien Que no es muy Consciente De lo que es el compromiso A menos que sea Un amigo suyo Que tu confirmas Al 100% Y tienes cierta intuición De que es inofensivo Una persona Que está en pareja Y sabe Lo que es realmente Estar en pareja No va a ir saliendo A solas Con amiguitos Porque sabe Que eso molesta O puede molestar Al igual Que tu no saldrías Solo Con amiguitas Empiezas ahí A vivir situaciones Un poco Raras No se trata De estar como Monjes de clausura Pero si entender Que se tiene una pareja Y que no puedes llevar Vida de soltero Porque soltero Soltero Pareja Es pareja Mucho cuidado Con los amiguitos Y las amiguitas 7 Se desaparece De vez en cuando Mira Nadie se desaparece Porque si Y menos Cuando vuelven Con una excusa Tontísima Como Es que no tenía Batería Ay es que no se que Piensa Que el 80% De las veces Que eso ocurre Es que esa persona Se fue a arreglar Algo del pasado O directamente Siendo infiel Si fue a terminar Eso Y por eso Se ha desaparecido No volverá a ocurrir Si fue a continuarlo O va a seguir Pendejando Siendo infiel Esto de desaparecer Se va a volver a dar Por mucha excusa De la batería Reuniones Y demás Nadie cierra Su móvil Durante horas Aunque Alguien te sea infiel Y tú no lo veas Las personas Tienden a pagar Sus móviles O dejarlo sin cobertura Porque se sienten Mucho más seguros De ser infieles O hacer cosas Desleales Es como si una llamada Tuya O mensaje Lo descubriera Emocionalmente Por dentro Por lo tanto Si mientras hacen eso No hay constancia De que ha ocurrido Es decir Desaparece Se sienten mucho Más seguros Y protegidos Ellos y ellas A la hora De ser infieles O hacer cosas Que obviamente No te van a gustar Nadie te va a estar Respondiendo Si están teniendo Sexo con otra persona O están A solas Con esa persona Por lo tanto Lo más fácil es PAM Desconectarse Ya te digo Que es rarísimo Que alguien esté siendo infiel Y te esté respondiendo Al móvil Con normalidad Con la otra persona Al lado Eso ya es cinismo Puro y duro Y es más poco probable Que se dé Ocho Te trata Muy indiferente En público Pero más cariñoso En privado Es como que Se da vergüenza De ti Por cualquier motivo A ver Si eres más feo Que una panocha Y la otra persona Superficial Dale un tiempo Y si a los 3-4 meses Sigue así Pues entonces ya Replanteate la relación Pero eso sí No esperes salir Con alguien atractivo Que tú eres más feo Que pegarle a un padre E ir de digno Es Pues que me quieran Como soy A ver No a ver Tú estás saliendo Con esa persona Porque es muy atractiva O sea No vayas ahí Con dignidad Cuando está ocurriendo esto Si no hay motivos Para que una persona Te esconda Puede ser Que la otra persona Tontee Con otros Obviamente Y no quiere Que lo vean La última Y única posibilidad Sería que es que Es muy tímida Y si no es tímida Entonces Pues blanco Y en botella Leche Mira Te diré algo Y es que las personas Que no han superado Sus ex Y esperan volver O que quieren estar Con alguien Van a esconderte Mucho Para que no te vean Porque si no Esa persona O ese ex Que les interesa Les podría descartar Y no quieren Por eso Te van a esconder Todo lo posible Como he dicho Entre mes y medio Dos Se puede tolerar Más Es que la otra persona Ya está jugando contigo Está haciendo alguna De estas cosas raras Etcétera 9 Algún amílogo Se le escapa Y te habla Como si vuestra relación Se fuera a terminar O nos volvierais a ver En una ocasión Estaba con una chica Se me acercó una amiga Y me dijo Bueno pues encantado de conocerte Como no te voy a ver más Y me resultó sospechoso Entonces al cabo de Yo que sé Dos horas La otra chica me discutió Y pues dijo Vete a tomar por culo Y pues obviamente Ya sabía Por qué había sido Me había prevenido La amiga Frases de este estilo Indican que esa persona Que te gusta Es muy inestable En parejas Y que juega mucho Con los demás O que piensa En dejarte Muchas veces También nos indica Que ya ha hablado De que no eres Nada serio Sus amigos y amigas Además Le conocen No podrán evitar Darte pistas Si les caes bien E incluso Te pueden llegar A advertir Directamente Con frases como No te hagas ilustrado Es que Pepe es una cabra loca Ten cuidado con él Mira yo no quiero decir nada Pero Paca Es que no es muy de relación estable De una forma u otra Te previenen Mucho cuidado Y estate muy atento A cosas de este estilo Número 10 La número 10 Te va a sorprender Lo que vamos a hacer Es que En los comentarios Me escribiréis Cuál podría ser Para vosotros La número 10 Entonces yo me los leeré Y en unos días Deciré Cuál es la mejor Y fijaré El comentario En el vídeo Y este será considerado El punto Número 10 Así que esforzaros Decidme cosas lógicas Cosas que creáis Que dan a entender Que está jugando contigo Y el mejor comentario Lo fijaré Y quedará Como el número 10 Obviamente Si no quieres Que juegue contigo Te enseño Cómo no Lo harán En mi audio curso De cómo conseguir pareja Lo encontrarás En verdaderaseducción.com En el apartado Audios Válido Tanto para hombres Como para mujeres Y si eres hombre Te recomiendo Mi vídeo curso De cómo enamorar A la mujer Que te gusta Lo encontrarás En verdaderaseducción.com En el apartado Vídeos No olvides que me puedes Contratar como coach Para que te ayude Mi equipo Bajo mi supervisión Y así Te ayudemos A que no jueguen contigo Y seducir a esa persona Tan especial En verdaderaseducción.com En el apartado Coach Recuerda dejar tu comentario Para seleccionar Al mejor No olvides suscribirte Cuando te suscribas Dale a la campanilla Si no No recibirás mis vídeos Vamos Que Youtube no te avisará Y nunca olvides Que ser el mejor No es una opción Es Una obligación Gracias a ti La campanilla Te ayudará No No Gracias.